El gobernador Abbott, ¿verdad?, ha instalado estas bollas en el río Bravo. Entonces, nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos esta Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es una comisión que tiene un lado de Estados Unidos y un lado de México. Entonces, a esta comisión le encargamos que fuera a hacer un recorrido territorial para que nos informara qué es lo que estaba realmente pasando. Y ahí entonces vimos que se están construyendo terraplenes, ¿verdad?, que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso como púas, ¿no?, para evitar el paso. Y las bollas plásticas flotantes. Pero algo muy importante es que estamos hablando de 305 metros, ¿verdad?, no estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño. Pero el principio es lo que nosotros queremos destacar, porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Entonces, hemos enviado ya dos notas diplomáticas muy claras, ¿verdad?, diciendo que se está violando el tratado de 1944 y el de 1970. Pero algo muy importante es que el presidente Joe Biden, ¿verdad?, a instancias del presidente López Obrador, está haciendo una denuncia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas. Entonces, hay una decisión del gobierno federal de apoyar a México en relación a esta acción, que es una acción bastante unilateral y muy de un estado de Estados Unidos. Gracias. Gracias.